Rebotes puntuales aparte, la perforación del importante soporte de los 29 euros en velas semanales no hace sino dar continuidad a la impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes desde la zona de los 36,50 euros. Técnicamente la fase correctiva sigue su curso por cuanto no tenemos figura de vuelta de ningún tipo y cuando éste se confirme, le llevará su tiempo. Dicho esto, apreciamos una potencial zona de soporte en el entorno de los 27,80 a 28 euros coincidiendo con la base del canal bajista por lo que se está desplazando el precio desde junio y más importante todavía desde la media móvil de 200 semanas que acostumbra a ser mucho más fiable que la diaria. Por otro lado comentar que los niveles de sobreventas semanales arrojan lecturas extremas, lo que en teoría debería limitar el riesgo de importantes caídas adicionales sin al menos antes un importante rebote.